Mi nombre es Hernán Fonten Talavera, yo soy socio del Estudio Fonten y Compañía. El objetivo de contratar un software de abogado fue el hecho de que el estudio fue creciendo y fue incorporando más personas y de ser un estudio muy pequeño y muy artesanal y nos encontramos con una serie de necesidades de control y de orden. Con el volumen empezó a ser crisis y empezamos a tener una serie de problemas de administración y problemas de estructura del estudio y cómo manejarlo y eso nos llevó a buscar alternativas de acercarnos a un sistema más computacional y de estructura que nos pudiera ordenar en el estudio. Es una herramienta de control de producción realmente buena al instante y en la nube. Eso se puede estar de vacaciones en Europa y está controlando lo que está efectivamente pasando acá. Es muy útil para nosotros, muy valorado por nosotros por cuanto a un mecanismo de control de las tareas de los abogados y de las horas de que trabajan los abogados, de las materias que desarrollan los abogados y también de la facturación que nosotros hacemos, de la cobranza de la facturación, pero de una manera bastante simple, bastante amigable. Es el que resume tanto la parte de operaciones, la parte de producción, de parte de los abogados, etc., como la parte de control de gestión, que es una parte que hay que desarrollar en los estudios. La administración de los estudios de abogados ha cambiado mucho en los años. Entonces, hoy día no se puede manejar así por la intuición como eran. Hoy día es mucho más preciso y más científico. Time billing yo lo definiría como la centralización de la operación y el control de gestión de un estudio. Lo que es time billing es orden, porque nos ha dado un orden para trabajar, es control de las distintas variables del estudio, es una precisión en cuanto a cómo el estudio se está desarrollando y en la capacidad de proyección.